¡Suscríbete! Si no, no lo veo bien Igual sé que le hablo, no sé qué, al mundo le hablo Yo siempre le hablo al mundo ¿Esto qué es esto? ¿Es un perro? ¿Es un gatito? No, no Es un Es un cerdo Un cerdito ¿Cómo ustedes lo pueden llamar? Un chancho, un puerco, un palomillo Lo que ustedes quieran llamarle Porque Mi Canciller Mi querido, amado Canciller Con ese jopo Con esos botacholes Con esa, oh, como me habla Cuando me habla el bienaventurado Canciller Solá, feliz de Solá Me ha dicho a mí Ayer a la noche y por eso Tenía tanto interés Que tomen asiento Que escuchen esta primicia Que tengo yo Y ustedes no Yo la tengo Ayer por ti Me escribió a las 20 de la noche Que no Se va a firmar El acuerdo con China Me nutro de sus aplausos Me nutro de sus aplausos Me encantan sus aplausos Me llenan y se los voy a transmitir a Solá Solá Solá, te lo transmito a vos A vos, Solá, te transmito los aplausos Estoy feliz ¿Por qué estoy feliz? Porque Solá El bienaventurado El bien amado Que hace dos décadas atrás Pensó en la patria grande Y trajo Las hojas tangénicas Para que este país Pueda progresar Y que una década atrás Terminó A esos problemillas Que había en la zona sur De los piqueteros Mi querido Cuidado querido vos Mi querido Solá Dijo que no lo va a firmar ¿Por qué prefirió? Escuchó ¿Por qué lo escucha? Y prefirió derivar estos problemas A otros países Al medio oriente Lo mandó tipo Que suena lejana Dimitrofe Así como el Chaco Medio oriente Como Córdoba Entre Ríos Derivó todo Todo fue derivando Para allá Para allá Para allá Así nos mantenía La gente vivía como nosotros Como nosotros Como dicen ustedes Como nosotres Nos mantenían limpios Ordenados Y además bien perfumados Y entonces es lo que no probé Pero hay un detalle muy importante Esto no es para cualquier persona Esto es para la gente Que puede Que puede criar un chancho ¿No? Porque no vallera Tiene para criar un chancho Pues yo le digo Más vale Criar chancho Que darle un pobre de comer Porque no sabe lo que es eso Quieto mi hijo Es muy valioso Salta Le digo Rita A veces le digo Salta Florencia A mis hijas me ponen Los nombres que ya quieren Y lo que me da Solá Es esta agua Con agua Me da entre 15 y 20 botellas por día Para que la alimente Le de agua Lo limpio Lo mantenga limpio No tenga esos olores No me de la triquinosis La tuberculosis La tuberculosis Que nos da todas esas cosas Cuando están todos montonaditos También me la olvidé Si ustedes me dan Después para las excreciones Me da una bolsita Y todo eso Es el acuerdo Es el acuerdo Que hizo Solá Con la gente bien como una La gente bien como uno La gente bien como une Y así a todas mis amigas De acá De por allá Que nos daban Que nos daban Todo lo que tenía que decir Ahora Entonces Yo Estoy acá Para decirles Que hago patria Que soy orgullosa De hacer patria Con mi cochino Y yo Patria Si la patria Dólares Me va a dar Entonces Ojo Cuidado Ojo Cuidado Que el chancho come niños